La voz, la voz que sí canta, la voz que canta, la voz, la voz, la voz, la voz que sabe besar, aquí está Ale Malareso. ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando favor de molino? Arrasando con fuerza todos los caminos, de estos que dió trate para mi destino. ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Marchillando este amor tan grande y profundo. Arrasando con fuerza todos los caminos, de estos que dió trate para mi destino. ¿Quién te lleva mi beso? ¿Quién te arroja mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? Ya no me dirás quién. ¿Quién te arroja mi vida? ¿Quién, quién, quién? Ya no me digas quién. ¿Quién? ¿Quién se estará llevando todo mi pariño? ¿Quién se estará portando como un rocolino? Arrasando con fuerza todos los caminos De estos que dió tracé para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Marchillando este amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los caminos De estos que dió tracé para mi destino ¿Quién te lleva mi pecho? ¿Quién te sobre mí? ¿Quién? 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 ¿Quién te roba mil 20 besos? ¿Quién? 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 Oye que rico El ritmo y sabor El ritmo El ritmo caliente Para ustedes los amigos que hay Con este lindo viernes Llegó la gente de Fuente Nuevo Bienvenido a Fuente Nuevo Aquí está Aleman Alessio Y ahora Alecuñoa 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 Manuel Romero Balsito de Llevaderos Ay Dios Jerico Playa Balsito de Marical Johnny Fields A mesa Bolita Debo que regreses a mi lado Y no recita y me atreva A besarte Más que algún lamento que hice Al marcharte Me hace fuerte Y me tiembla el corazón Temo Temo que me pidas que olvides Y que haces temanzamente tu perdón Más la herida que dejaste estar sangrando Me hace fuerte y me tiembla el corazón No, 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 no Si quieres regresar siempre conmigo Y si te atento en el colmenor Si quieres regresar pronto a mi lado Dios te manda a la corpíe yo no Oye, oye Omar Romero Te invito caballero Cecina Gutiérrez La voz musical del cono este Ya viene con mi mirado sencillo Es Cepillín Como te extraña el chaval Cepillín 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 Genesis musical Tengo que regreses a mi lado Y no recita y me agrega a besarte Más que hace un lamento que hice Al marcharte Te hace fuerte y me tiembla el corazón Tengo que me pidas Más que olvides Más que olvides Y que hacete Más saberte Tu perdón Más herida Que dejaste estar Sangrando Te hace fuerte y me tiembla el corazón Más herida Más herida Más herida Más herida Tengo que regresar Más herida Más herida Piena Más herida Arriba, 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 arriba Estamos celebrando, estamos celebrando Esta, esta nueva reaparición de los sensacionales chicos de la cumbia Internacional con nueva imagen musical Para todos ustedes Y ahora, Fantasía Que de producciones Y ahora, Fantasía en el amor Quedas con el cariño que yo te he dado Sabiendo que estoy sufriendo desesperado ¿Por qué curabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía Te casco a mi el tiempo en tu dolor No te das cuenta Que toda una vida entera Por ti he sufrido ¿Por qué curabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía ¿Por qué? Pero que va a vivir Si yo quiero no me quede la mujer que yo más quiero no me quede No, no, no me quede Si yo quiero no me quede la mujer que yo más quiero no me quede No, no, no. Sol es una fantasía, y la cueva suya, siento que tu señor es una tonelilla. ¿Por qué vas? Oh, 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 oh. Ey. ¡Oh! ¡El agua! ¡Golita! ¡Huesto Roches! ¡Eh! ¡Manol Rosero! Yo quiero, lo que tienes, para mí No, no, no me piensas ¡Segurir! Yo quiero, lo que tienes, para mí No, 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 no me piensas ¡No sé de qué vas! Oh, 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 no, 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 no Juan Carlos